El gobierno de Hosni Mubarak En la situación allí en Egipto hablan de enfrentamientos en diferentes puntos del país en este sábado Se amplió el toque de queda, recordemos comenzó a las 4 de la tarde hora local hasta las 7 de la mañana de este domingo Hoy funcionan teléfonos celulares pero no hay internet, la cantidad de fallecidos también es confusa El Ministerio de Salud confirmó 38 solamente en este viernes, pero también se habla de 70 y hasta de 90 muertos Ulises Canales está allí en el Cairo vía telefónica con nosotros, gracias a que hoy sí hay teléfonos celulares en ese país ¿Qué hora es allí Ulises? Bienvenido Buenas tardes, aquí son exactamente las 4 y 2 minutos de la tarde, acaba de empezar el toque de queda ¿Qué situación se vive? Hace instantes veíamos tanques frente al Ministerio del Interior También algunos forcejeos con la policía allí ¿Hay tensión en alguna región de la capital? Bueno, yo tuve la oportunidad hace apenas unos minutos, regresé a la oficina Y realmente lo que pude ver en la calle, también vi algunos momentos de forcejeo entre población, jóvenes mayoritariamente Y algunos efectivos del Ejército, realmente no vi policías El toque de queda es bueno precisar que se extendió, hasta hoy era de 6 de la tarde a 7 de la mañana A partir de ahora es de 4 de la tarde a 8 de la mañana del domingo Bien, sabemos que estamos hablando de un periodo que rige toque de queda Por lo tanto no debería haber este tipo de situaciones Nuevo desafío, al igual que ayer en las calles Sí, evidentemente la población ha hecho caso omiso a la disposición del gobierno El país en este momento, o por lo menos la ciudad del Cairo Y otras ciudades como Alejandría y Suez están viviendo un verdadero ambiente de anarquía, de caos De desobediencia civil Y la gente se está marchando por las calles, está exigiendo la renuncia del presidente El Ejército hasta ahora se ha mantenido bastante cuánime Alentando a la gente a que regrese a las casas Que ya es hora de despejar las calles porque entra en vigor el toque de queda Lo cual va a ser bastante improbable por varias razones En primera, porque la de mucha gente está dispuesta a mantenerse y seguir desafiando Como lo hicieron ayer y toda la madrugada Ayer incluso a las 3 de la mañana yo estaba viendo que grupos de jóvenes y otras personas también Pasaban por cerca de la oficina de prensa latina a las 3 y media de la mañana Gritando con signa, es decir que todavía estaba regresando justamente el centro Otra de las razones por las que va a ser difícil que las personas puedan abandonar la calle Es porque apenas hay transporte público Los taxistas no se atreven a entrar mucho a la zona del centro Dicen que es una zona conflictiva Están queriendo multiplicar los precios de las tarifas Y por otro lado también no hay carros colectivos estos para poder transportar a la gente Así que va a ser difícil que la gente pueda respetar el toque de queda Se especula desde hace temprano con una posible alocución Se puede hablar también grabada del presidente Mubarak ¿Se dice algo a través de la televisión pública en ese país? La televisión hasta ahora no ha dicho nada La televisión se limitó a anunciar que había dimitido el ejecutivo del primer ministro Ahmed Nassif en pleno Y obviamente está la expectativa de que el presidente anuncie el nuevo ejecutivo Como decía en un anterior contacto Está la gran incertidumbre sobre quiénes lo van a integrar Cómo se va a repartir Pero si bien a mucha gente eso le resulta interesante, importante Y lo mantiene a la expectativa Para otros realmente creen que eso no es significativo ahora Porque siguen insistiendo en que el presidente renuncie La renuncia es uno de los pedidos iniciales ¿Qué pasa con Internet? Estamos hablando ahora vía telefónica Gracias a que hoy se restableció ese servicio de telefonía móvil ¿Internet volvió? No, seguimos incomunicados vía Internet Desde hace tres días ya, hoy es el tercer día Se habla de 50.000 personas Por lo menos ese es el cálculo que se está difundiendo a través de diferentes medios Sobre todo los electrónicos y a través de las redes sociales ¿Qué información se suministra a través de los medios allí? No, los medios de gestión evidentemente no han dado información al respecto Sobre ese tipo de datos Se mantiene muy cauteloso obviamente la televisión estatal Y es cierto además que hay mucha imprecisión de datos Hay mucha imprecisión de datos Efectivamente los corresponsales extranjeros Y algunas fuentes con las que uno ha hablado Siguen manejando esas cifras Pero todo es muy impreciso Y de hecho uno que quisiera no puede confirmarla Con fuentes oficiales Porque como no hay Internet Es difícil llamar a los medios estatales Para que den información O sencillamente revisar o acceder a sus sitios web Ulises, el día de ayer antes del mensaje grabado de Mubarak También se hablaba extra oficialmente De que el presidente habría abandonado el país Que no estaría ya en Egipto ¿Qué se sabe de eso? No, eso yo no le doy crédito a esas especulaciones realmente Y viendo el ambiente que tiene el ejército La disposición que tiene el ejército A tratar de imponer el orden Me cuesta creer que el presidente no esté en el país De hecho ahora acaban de denunciar Que uno de los grandes de los dirigentes Más influyentes del Partido Nacional Democrático Renunció, Asmel X Y otros parece que quieren hacer lo mismo Pero la crisis no creo que llegue al punto De que el presidente y su familia Haya abandonado el país Otra información también que está circulando Y por supuesto no es oficial, no es confirmada Habla de presos que estarían siendo también Intimidados por esas policías O incluso por las fuerzas militares El orden allí en Egipto ¿Qué se sabe de los presos? ¿Y qué se sabe también de los detenidos? En medio de este mar de confusión De todos los datos que se están brindando allí Claro, el FICAS General Había dicho que, dijo concretamente ayer Que la mayoría de los presos De los detenidos Más bien Las protestas Poco tiempo después Eran liberados sin cargos Hay fuentes que confirman eso Pero otras fuentes hablan ya de miles también De alrededor de mil Y mil doscientos detenidos Incluidos Miembros Y algunos dirigentes De la hermandad musulmana Hay que esperar a ver Qué ocurre Porque Algunos casos Bueno, la hermandad musulmana Saben que es una Organización ilegal Es decir que No solamente bajo la ley de emergencia Ni bajo estas circunstancias Anormales Sino en cualquier otra Es una organización No permitida Por lo tanto Podrían Tener otro tipo de cargos Más allá solamente De participar en las protestas Nos hablabas de la hermandad musulmana También otro de los colectivos Que convocaban Era el Movimiento 6 de Abril ¿Alguno de ellos Dio información el día de hoy? Ellos no han Hoy concretamente No han dado información Por lo menos Que yo tenga conocimiento Pero si se han mantenido En la calle Hoy mismo yo Cuando estuve dando una ronda Por acá Por el centro de la ciudad Contraté con varias gente Y me decían justamente eso Que ellos habían Llegado al centro Movilizados por La dirigencia Del Movimiento 6 de Abril Es decir que Evidentemente Sigue teniendo El poder de convocatoria Aunque por Alguna razón Determinada No se han Pronunciado más